Otro nombre que yo puse, mexicano, que fue en su momento futbolista del Monterrey, Abraham Darío Carreño. Por ahí lucía como una apuesta interesante por lo que hizo en el fútbol regiomontano con el Monterrey, que era una garantía de gol con Rayados. Llega acá, prácticamente no juega, y cuando jugó sí se vio muy limitado técnicamente. Ya no se le vio con ese ida y vuelta que tenía en su momento con el Monterrey. Esa velocidad que tuvo, que en su momento lo hacía un revulsivo de lujo con Rayados. En Tigres con Abraham Darío Carreño no pasó absolutamente nada. Y te digo una cosa, Carreño empieza como titular. Empieza como titular la temporada. Creo que los delanteros mexicanos eran Eli Esqueda. Se estaban rotando mucho entre ellos y creo que otro extranjero, no sé si era Rubén u otro. O Guerrón, también andaba en esa época. Y no, salió muy mal, salió muy mal lo de Carreño.